Ya, 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 de nuevo largar esta rima por encima Tú quisieras tirarme a mí y no montarte conmigo en la tarima Yo no quiero rapear como John Zeta Pero yo sé que a ti te gana Dragon Ball Z También tus amigos te bajan hasta las pantaletas Quiero que hermano, tú no eres ningún boleta Tú piensa a mí que mi glow no puede disparar A mí nunca la mano me va a temblar Porque yo soy un tipo bull de criminal A mí tú no me vas a humillar Tengo mi glow, claro que lo que es hermano Porque tengo la improvisación No vengas tú con tu locura de loco Tú no sabes que yo te disparo en el coco Yeah, 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 mano Tú nunca sabes cómo tiembla Tú sabes que tú no eres loco Tú eres una tiniebla Listo loquillo Tú sabes que lo que es hermano Eres un loco Vamos a ver cómo me desenfoco Yo soy un rapero de Tattoo Flow Tú sabes que lo que es hermano Tengo mi condición Ahora yo hermano Te improviso con esta lírica Que el cabuello es lo cabrón Vamos hasta el piso Ajá tú sabes que con esta vaina Te mando fuego y te des beneficial Ie, jee, jee Que lo que es loco Entiendole tremendamente Tu sabes que lo que es hermano, te ha fugao, te fuma hasta la mente Te prendo fuego, pa que tu veas como le metemos aquí en Venezuela Tu sabes que vengo de la vieja escuela, vamos a ver como triunfamos aquí en Venezuela Ya tu sabes, saludos a todos los dominicanos Tu sabes que lo que es hermano, aquí nos queremos Igualito, tu sabes que lo que es hermano, que diga pa delante, que no eres un loquito Guía, rá